Hola a todos gente bonita, mi nombre es Elf y bienvenidos a otro video nuevo del Blast Breaker. Esta vez avanzamos un poquito en la historia. Bueno, en realidad estuve tonteando viendo ciertas cosas, por ejemplo lo que son las skills, los poderes pasivas y todas esas cosas. Como ustedes verán, mi personaje ya ha cambiado ropita, ya tiene otro algo mejor. Y somos level 6, o sea, estuve, digamos, haciendo varias investigaciones acerca del juego. O verán, la parte de stat cambia, es lo mismo. Lo que quiero explicarles es esta parte que está acá, que vamos a abrir con la ventana E, que se abre lo que es la habilidad. La activa, la cual son los skills, que tenemos cosas, tenemos lluvia de flechas, flecha cargada y perforación de viento. Uno está en level 4, otro en level 4, el otro en level 2. Se va subiendo en esto con experiencia que sacamos dentro de las peleas. O sea, aparte de la experiencia que sacamos por jugar, o sea, para el level, sacamos experiencia para mejorar los skills. Aparte también tenemos lo que son las pasivas, que es lo mismo. O sea, vamos mejorando lo que es las pasivas y que nos van a dar un poco de ventaja a la hora de jugar. Por ejemplo, yo tengo ahora que lleva buena puntería, que es level 1, que todavía no la subí, que voy a subir cuando cargue. Corriente élfica, que también es level 1. Y defensa de la experta, level 1. O sea, cada poder, cada skill tiene su daño y todas esas cosas. Por ejemplo, buena puntería, me centra su atención en el objetivo, mejorando su puntería, aumentando la probabilidad de éxito en 6. Corriente élfica, mejora lo que es el CP, o sea, me da un máximo de uso de menos 19%. Y lo que es defensa de la experta, entrenando cuerpo a cuerpo se gana la defensa, aumenta la defensa de un 10%. El máximo total de nivel es 15%. Es bastante bueno. Había quedado en que tengo que ir a una misión a buscar. Primero tengo que ir a Yui, para hablar sobre una misión llamada Sonidos de Caverna. Acá está, esta es Yui. Vamos a hablar con Yui. Hace unos días estaba paseando con Jun, y cerca de Jun, escuchamos un sonido extraño que venía dentro de una caverna. Pensábamos que ese podía ser un sonido de un blaster, así que volvimos lo más rápido posible. Dice, ¿y si lo están? Me da miedo solo pensarlo. Y bueno, tenemos que ahora ir a la caverna desconocida. ¿Qué le iba a decir? Bueno, si quieren jugarlo, los links están en la descripción del video, así pueden directamente registrarse y descargarlo. No pesa nada el juego, la verdad, está pesando unos 618 MB. Nada, nada, pido nada. Y la verdad que es bastante bueno para lo que es el juego. Así que bueno, vamos a comenzar esta parte. Esta misión, la siguiente. Tienes una misión por la cual es necesario que crear, bueno, no importa. Tienes una misión por la cual es necesario, y este para Integral Tak. Tienes una misión por la cual es necesario que usarlo. Garden práctica de encontrar промestadillas por las Frank結ida. Como ustedes verán, ya hago mucho más daño en comparación de lo que hacían los primeros niveles. Tengan cuidado con esa marquita que hay en el piso, no sé si la pueden ver, voy a dejar que me pegue. Cae una piedra y me golpea. Tienen que evitar esa cosa. ¿Qué hace? ¡Ah! Voy a agarrar. Rápido, 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 rápido. Seguimos, seguimos, rápido, rápido, por aquí. Cortamos. ¡Ah! Casi me agarró. Ahí está el primer pasado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? 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 M Estudio lo featuring de Connie Owl por su veh fuss Lock? No, esta bien se suena que walked around. Ahí está el pesado. ¿Qué pasa? Ahí está? ¿Qué pasa? ¿A ver qué creo? No, no, viene... Ahora no más... Sección cribbida... Vamos que sí ¡No! 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 Esos rojitos chiquitos tienen mucho daño, tienen demasiado. Vamos a ir rápido. Me olvido de esas rocas acá. Sinceramente me olvido siempre. Debo activarla. No puedo pegarle bien. ¡Adiós! Bien, hice el final. Proba cargándola. Tira, 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 tira. ¡Opa! ¡No! Queda uno. Ojalá que me apunte. Voy a apuntar un poquito. Eliminado. Ah, esas piedras. Las tenían demasiado. Y me sigue pegando. Eh, que pedrito. Bueno, no importa. Si vamos a apuntarlo. Maté murió. Ahora vamos con el siguiente. Misión completa. Mision completada. Doble S bastante bien. Ahorita también tardé bastante en hacerlo. Teoros planos para botas nivel 1. Vamos. Vamos a continuar la misión. Volvemos a hablar con Juy. Ah, tengo que mostrarles lo que son los diferentes NPC que hay. Cierto. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. Parece que los rumores son verdad. Entonces es verdad. Si. Hay muchos. Dice que está empezando a tener miedo. Y que... Acabo de ejecutar una nueva habilidad. ¿Cuál se llama? Ah, no. Una pasiva parece. Si. Apuntar. Tasa crítico más 7. Estoy a mejorar esta. Tampoco. Necesito esta. Indiferenzora. No, no, no. Esta ni más. Vamos a ver. Activa. Que tengo que mejorar esta. Que no la tengo activada para nada. Tampoco. Tampoco. Bueno. Las personas entienden como es el tema. O sea, con las misión. Las misiónes te dan lo que es la LXP. Que significa para poder mejorar la habilidad. Bien. Ahora lo voy a pasar a explicarles. Ya hicimos la misión. Te puedo asegurar otra. Que se llama una carta de ceros. Pero creo que. Ahora después. Voy a pasar a decirles. Lo que son los diferentes NPCs. Que tenemos en este mapa. Cada personaje tiene una historia diferente. Eso es. Tiene que saberlo cada uno. O sea. Yo estoy en la parte. De lo que es. Mi elfita. El humano tiene otra. Y la hechicera tiene otra. Cada uno. Bueno. Puede hacerlo como quieras. Creo que con el tiempo. Se van conectando. Pero bueno. Vamos a empezar. Este es el. Blacksmith. Put. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Equipamento. Armas. Y. Ropa. Vamos con el siguiente. Este es. Chuy. La cual podemos. Creo que esta es. La que podemos comprar al mercado. O sea. Lo que queramos. O sea. Para construir. Para construir. Partes de armadura. Esas cosas. Acá el crafteo. Corre mucho. Este es Jun. Que es el que. El storage. O sea. El depósito. Donde puedes guardar las cosas. Que usted tiene. Vamos un poco más. Tenemos a. Admay. Y ella es la groser. O sea. Podemos comprar pociones. Muchas más cosas. No hay. La verdad que. Quiero comprar pociones. Pero no. Tengo varias. Así que. No creo que sea. Pocion pequeña. 300. Pocion de HP. 750. Vamos con el siguiente. Iris. Que es el cartero. Para mandar mensaje. En. A diferentes. Y bueno. Eso es todo. Por aquí. Vamos a hablar con. Admay. Para ver. Si tiene misión. Dice. Yo y me han contado. Se acerca de los blasters. Dice. Bueno. Yo también lo siento que estén. Si es cierto. Aquí tienes la carta de ceros. Para ti dice. O sea. Me dan la carta de ceros. Le da la carta. Le puedo rápidamente. Ok. Pronto llegarán hogras. Por favor. Encárgate de ellas. Dice. Que bueno. Que tengo que. La caberna desconocida. Y. Fallenthal. Si no soy yo. Con Admay. Tenemos que ser capaces. De encargar a los ceros. Es un gran blaster. Que se encuentra. En la caberna desconocida. Y en Fallenthal. Así que. Parece que ya tenemos. Otra misión. Vamos a la caberna desconocida. Modo historia. Vamos a partir. Ya saben gente. Si quieren agregarme. Pueden hacerlo. Mi nombre es Elfen. En el juego. Busquenme ahí. Podemos jugar. Un par de partidas. Así vamos avanzando. En el que es el modo historia. Todos juntos. Y bueno. Si tienen alguna sugerencia. Con respecto a como armar. Este personaje. O algo. Quieren decirme. Pueden dejarlo en la caja de comentarios. Cualquier palabra. Que ustedes manden. Bien recibida. Solo voy a hacer lo más largo posible. Para llenar. La partida. Si no. Ya sería muy largo el video. No me gusta. No me gusta que sean largos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Section clear. Rápido. 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 No quiero agarrarme nada, yo sigo avanzando. Quiero terminar más rápido. Un segundo. Creo que tenemos el inventario acá. Opa, opa, opa. No puedo poner nada, creo que ya... Bueno, estoy complicado. Creo que estoy en jefe y... Chao, adiós. No, vida, esto es vida. La vida tengo que guardar. Rápido, rápido. Más adelante creo que podemos aprender lo que son las combinaciones de jugadores. La verdad es que no estoy mifadizado con esa, pero ya vamos a ver si sale. Rápido, 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 rápido. Abajen. Abajen. Abajo. Abajen. Corroco Adiós Yo creo que esta es la ultima, creo Queda andar Ahí se me sale como Bueno, completado Siguiente área Ahí esta el caff Bueno y tendremos que ganarle sin perder ¡Opa! 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 ¡Me revento! Aprende la carga No le pegue Ah, genial No le quito nada 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 Ahí esta Acá está Equipar, esquipar, esquipar ¡Ahh! ¡Equipar, esquipar, esquipar! No, me están dando Me tienen una paliza ¡SALTE! ¡Ahhh! 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 Ahí esta, esto me da vidita Dame vidita No me di vida No me quedan pociones Estoy... ¡Jugado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Activa, activa! Yo le saqué la mitad de vida por lo menos ¡Ahhh! 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 Dale, estamos ahí nomás Estamos ahí, dale Parece como el tipo de... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fiest! ¡Fiest! ¡Ahhh! ¡No, Dios! ¡Fiest! ¡Fiest! Ah, que tonto No queda vida Dale, ahí está Ay, corre, corre, corre Dale, gano, vamos Vamos, vamos, vamos Con tanta vida habrá quedado No sé, pero no quiero saberlo Bastante complicado Vamos a hablar Vamos a hablar con Admay, si ya terminamos esta misión ¿Dónde está Admay? Para acá Bastante complicada la misión, la verdad Buen trabajo, buen trabajo, esta vez no me hace para allá Misión, somos level 8, ya tenemos dos exits Vamos a ver que me dio No me dio nada Bueno, vamos a cortarlo aquí La verdad que ya soy level 8, dos levels Bastante bien Has obtenido ¿Qué gane? No sé que gane, pero hoy gane En fin Ya saben, gente bonita, si les gusta el video Denle like, si no les gusta denle like también Dejen en sus comentarios lo que quieran saber Si quieren que juguemos Nos echemos un par de partidas con esto Y le agradezco verlo al video La verdad que sepan disculpar mi forma de hablar Que la verdad que a muchos no les gusta Pero yo lo hago porque, bueno Ustedes se divierten y se conozcan este juego bastante genial Mi nombre es Elfen Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!